Bien amigos, ya estamos de vuelta aquí a Noticias 57. Gracias por estar con nosotros. Y en Estados Unidos, diversas agrupaciones de votantes hispanos manifestaron apoyo al candidato republicano Donald Trump. Aseguraron que este contendor es el más indicado para asumir las riendas de la nación desde la Casa Blanca. Veamos el reportaje. En plena vía pública, hispanos de Florida decidieron alzar su voz a favor del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Diversas agrupaciones de inmigrantes se reunieron en Miami para mostrar apoyo al empresario neoyorquino. José Balmana forma parte de Cubanos por Trump y dijo que los argumentos de su candidato son los que interesan en la contienda. Él es el único que está hablando de mantener y salvar los trabajos de los americanos, lo cual implica cerrar el borde también, lo cual implica eliminar el Tratado de Libre Comercio con China y todos esos países. Juan Fiol trabaja en la campaña local a favor de Trump y destacó la participación de inmigrantes como electores. Aquí todos los latinos que están vinieron aquí legalmente y son muy orgullosos de la forma que vinieron y son muy orgullosos los que nacieron acá como yo. Por su parte, Iliana García, fundadora de la agrupación Latinas for Trump, cuestionó el ingreso sin verificación de datos de inmigrantes a la nación por razones humanitarias. Eso también de que estén entrando personas de otros países sin primero fiscalizarlos correctamente nos pone a nosotros a riesgo de que se siga regando el comunismo, se siga regando lo que es una ideología radical como lo es Islam. Mientras tanto, cinco puntos separan a los aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos cuando faltan menos de dos meses para las elecciones. Esta es la conclusión de una nueva encuesta nacional que favorece a Hillary Clinton. Veamos. El nuevo sondeo del diario The Washington Post y ABC News indica que Hillary Clinton se impone frente a Donald Trump por cinco puntos porcentuales, 46 a 41 por ciento entre votantes probables a nivel nacional. Los resultados podrían ser más reñidos cuando se toma en cuenta el entusiasmo de los votantes. El 46 por ciento de los seguidores de Trump dice estar muy entusiasmado de votar por él, mientras que solo un 33 por ciento de quienes apoyan a Clinton dice lo mismo. Otra encuesta de NBC News y The Wall Street Journal, Estado por Estado, indica que Clinton y Trump se encuentran prácticamente empatados entre quienes dicen que probablemente votarán en Georgia, Trump aventaja a Clinton por tres puntos. Y en Arizona, donde los republicanos han ganado las elecciones presidenciales desde el año 2000, el republicano solo supera por un punto a la demócrata. Mientras que en Nevada y New Hampshire, donde Barack Obama ganó las dos últimas elecciones, Clinton se impone frente a Trump por solo un punto entre los probables votantes. Mientras tanto, Trump dice que va a mostrar los resultados de un reciente chequeo médico. La salud de los candidatos se ha convertido en un tema central de la campaña. El republicano Donald Trump, de 70 años, ha deseado una pronta recuperación a su rival, asegurando que va a hacer públicos los resultados de su último chequeo médico para disipar cualquier duda. De hecho, la semana pasada me sometí a pruebas médicas y mostraré los resultados cuando lleguen, ha dicho. Espero que sean buenos, creo que van a ser buenos. Me encuentro bien. Pero cuando lleguen, haré públicos unos análisis muy, muy claros. Y ahora cambiamos de tema. El proyecto Common Bounce es un campamento que ayuda a los niños que han perdido a sus seres queridos por el terrorismo para que recuperen las ganas de vivir. Esta es la historia de dos de ellos que se convirtieron en amigos cercanos a través de este programa. Veamos. Odio las alturas, pero odio el hecho de odiarlas más que a mi miedo. Espero que no me dé miedo, voy a estar bien. Cuando pasas por algo como lo que pasamos nosotros, creces de manera distinta a tus amigos. Es difícil y estar con alguien que sabe cómo se siente eso es un gran alivio. Te conectas de inmediato. Nos conocimos hace cinco años. Y desde ese momento nos hicimos amigos. No haría esto con nadie más. El proyecto Common Bond es para gente como nosotros que perdieron a sus seres queridos por el terrorismo. Es un lugar también donde uno se siente cómodo, donde todos te entienden. Realmente arriesgarse y conocer las distintas experiencias de la gente. Tenemos sesiones de tres horas cada mañana. Todas han pasado por una pérdida. Definitivamente hay trauma. Hay mucha autorreflexión y mucho de escarbar internamente con preguntas difíciles. Tenemos cristianos, tenemos musulmanes, tenemos gente de Israel, Palestina, Irlanda del Norte. La idea es que si la gente encontrara la forma de hablar entre las culturas, habría un riesgo mucho mayor de comprensión. Bien, y cada 40 segundos una persona se suicida. Según la Organización Mundial de la Salud, familiares y expertos piden hablar con las personas que sufren depresión y presionar por nueva legislación que limite el acceso a drogas y armamento. Veamos este interesante reportaje. Dorothy Pond recuerda que tenía nueve años cuando su padre se suicidó. En ese momento, dice, perdió su niñez. Frente a la tumba de su padre en el Cementerio Nacional de Arlington, Dorothy reflexiona sobre el suicidio. Es importante que la gente entienda que los suicidas no son cobardes. Mi padre fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Pero casi 50 años después, su vida fue golpeada otra vez. Su hijo, Peter, se suicidó en 2012 y, orgullosa, siempre habla de sus ojos azules y su amor por la aventura. Cada año en el mundo, 800,000 personas se suicidan y muchas más intentan hacerlo. Eso significa un suicidio cada 40 segundos. Los expertos dicen, sin embargo, que el suicidio puede prevenirse si los gobiernos crean políticas efectivas contra el abuso de alcohol, drogas y la tenencia de armas. Bien, así llegó el momento de irnos a la pausa, pero ya volvemos aquí a Noticias 57 con más información para todos ustedes.